La Comunidad de Madrid está captando casi el 80% de la inversión extranjera. Y eso creo que también es una referencia que no se nos debe de olvidar, porque en estos momentos en que está puesto tan en cuestión la credibilidad y la capacidad de generar confianza para captar inversiones, el hecho de que Madrid lidere de esa manera tan importante la captación de inversión extranjera es una demostración más de cómo hay confianza en las políticas y en las condiciones económicas, sociales que se están dando en nuestra región. Creo que Heineken es un ejemplo de cómo está aplicando en colaboración con los trabajadores todas las medidas de prevención, de formación, de información para los riesgos laborales, para evitar accidentes. Esos 16 meses sin que se haya producido ningún incidente destacable, sin duda alguna, les debe de servir de motivo de satisfacción y de estímulo para seguir avanzando en esas medidas. Y desde luego a todos los demás nos tiene que servir como referencia de una política de prevención bien hecha que queríamos exportar a todas las empresas de la Comunidad de Madrid. Hemos inspeccionado más de 15.000 centros de trabajo, hemos ayudado y asesorado a más de 33.000 empresas en nuestra región, hemos impartido cursos a más de 80.000 trabajadores de empresas para conocer adecuadamente las medidas que se deben impulsar de cara a la prevención de los riesgos laborales y hemos iniciado campañas de formación desde los más pequeños en los colegios para que los niños se empiecen a sensibilizar también con la necesidad de trabajar en condiciones de seguridad en todos los ámbitos. Más de 530 colegios han participado desde entonces en estos programas y sobre todo más de 130 centros de formación profesional de la Comunidad de Madrid han conocido también estos cursos. Más de 530 colegios. ¡Gracias!